Hola a todos, una semana más. Soy Rebeca Saray y hoy vamos a ver cómo trabajar con un flash. Solo uno, aunque veis dos. Bien, vamos a trabajar con un único flash. En este caso hoy trabajaremos con un Bowens Gemini 750 en el que colocaremos diferentes modificadores de luz en los que veremos cómo queda cada tipo de iluminación en función de lo que tengamos puesto delante del flash. Puede ser una ventana, puede ser un paraguas, puede ser un snub, puede ser lo que yo llamo cazoleta cariñosamente y puede ser incluso diferentes tipos de colocación del flash. Podemos rebotarlo al techo, directamente a un reflector, o sea, veremos todo lo que nos dé tiempo. Y vamos a empezar las fotos. Hemos seleccionado el color rosa del fondo, porque como veis están como súper monas, y era el color que mejor les quedaba para estas fotos. Vamos a hacer algo súper divertido, es lo que yo he hablado con ellas, como con muchas caras, pues es muy divertida, jugando una con la otra. Y bueno, ya que están así, sí, ya se están divirtiendo solas, o sea, es que tampoco hace falta mucho más. Así que vamos allá. Bien, la primera opción que vamos a trabajar es una octogonal, mi ventana favorita. Siempre que me preguntan, si solo te pudieses quedar con única forma de iluminar, ¿cuál sería? Esta. Un octogonal grande, que nos va a dar una luz muy suave, va a generar una luz muy, muy, muy bonita, da igual lo que queráis hacer, lo importante es ir moviéndola por la escena. En este caso, mi elección es un poquito lateral, para que les entre la luz y que sea una luz suave, pero con un pelín de volumen. Esta es, sí, ya os digo, mi forma favorita de iluminar desde esta situación, este tipo de ventana, y por lo general, pues hoy, solo trabajar en un estudio con un diafragma bastante cerrado, sobre todo con esta cámara es necesario para tener todo bien de foco, y mi elección va a ser un diafragma 13, ¿vale? Bien, yo no utilizo fotómetro, pero sí me gusta utilizar, ahora veréis la fotografía directamente, pero bueno, ahora muestro un botón. ¿Vale? Lo que, al no utilizar fotómetro, lo que hago es mirar siempre el histograma, para mí es fundamental, ¿vale? Entonces, compruebo que tenga bien el histograma, que no tenga que modificar nada, está bastante centrado, y puedo seguir trabajando directamente. Entonces, os recuerdo, F13, 125 velocidad, ISO 100. Vamos allá. Ahora sigo y veis un poquito el trabajo. Si quisiese hacer un retrato, como va a ser ahora el caso, me gusta apoyarme de un reflector. Sé que he hablado de que solo iba a trabajar con un único flash, pero cuando voy a hacer retrato siempre me gusta meter un reflector por debajo para que me dé un poquito más de brillo en el ojo y me rellene esta zona de aquí. En este caso, las dos son muy blanquitas de piel. Hay una cosa de la que no he hablado y es la importancia del color, ¿vale? Para que una foto quede bien, el color tiene que ser homogéneo, como es este caso, o tiene que ser colores que combinen bien. Tiene que tener una colorimetría que sea agradable a la vista. Ese es uno de los motivos que hacen que la foto funcione. Va a salir ahora en escena Luis, que nos va a ayudar con el reflector. Ahora Luis me va a hacer el favor de cambiarme la ventana por una cazoleta, como yo buenamente le llamo, para conseguir otro tipo de iluminación totalmente diferente. Vamos a hacer una luz muy directa, para que veáis el contraste entre una luz súper suave y una luz muy directa. Es lo más parecido a la luz del sol. Vais a ver una sombra muy marcada en el fondo. A ellas las vamos a pegar bastante al fondo también, en este caso. Y vais a ver un efecto totalmente contrario a lo que acabamos de ver ahora mismo. Y vamos a seguir trabajando con un Nico Flash. Tengo que decir la verdad, para este caso, este estilismo, le va a favorecer tanto la iluminación que acabamos de hacer ahora, como esta que vamos a poner ahora. Tienen un rollo como muy happy y les va a quedar bien cualquier tipo de luz de este tipo. Lo que he hecho es probar la luz mirando, hice una foto, he mirado el histograma y vamos a empezar ya directamente. Me ha dado, o sea, voy a seguir disparando a trozo, teniendo en cuenta que ellas ahora están mucho más lejos, están pegadas al fondo, con lo cual ese sería el punto de diferencia que tendría que rebajar aquí, que no me hace falta porque están más lejos. Y dependiendo de cómo creáis la sombra en el fondo, pues acercamos o alejamos más el flash. Bien, buscamos que quede la sombra bastante definida, pero no del todo pegada a ellas. Si quisiese una sombra muy, muy pegada a ellas, lo que haría sería llevarme el flash un poquito más cerca. Ya he medido la luz, me he ido con ellas al alejarse tanto para atrás, la diferencia de que tendría que rebajar yo aquí en potencia a un punto completo, al irse para atrás del todo ya no es necesario. Voy a seguir con la misma medición, como os he dicho antes, yo escojo un diafragma, en este caso F13, y voy a seguir trabajando con él todo el rato. Lo que hago es modificar las potencias del flash, no voy cambiando en la cámara. Vosotros tenéis que tomar una decisión y ser fieles a esa decisión. Con lo cual ahora vamos a seguir trabajando con esta iluminación. Yo soy tu padre. No, no soy tu padre. Esto es un smooth, ¿vale? Lo que hace es concentrar muchísimo la luz. Voy a utilizarlo de dos maneras, si vais a poder ver las fotografías. Una, con el panel de abeja, que va a hacer que la luz salga mucho más concentrada. Tal vez se puedan hacer unas gafas de rollos tímpano de ciencia ficción. Y otro, sin él, para que la luz salga un poquito más directa. ¿Vale? Pues vamos a empezar ya. Esto lo que vais a ver es simplemente que queda la luz muchísimo más concentrada que las veces anteriores. Es todo lo contrario a lo que hemos visto con la ventana otogona el grande del principio. Así que, ¿listo? Gracias. Vamos allá. Como es una sensación muy parecida a estar mirando por una mirilla, les he dicho que me pongan pues ese símbolo más de sorpresa, que va a quedar mucho más divertido. Y ahora vamos a ver el paraguas. Entonces, para enganchar el paraguas que vamos a utilizar hoy es este que tiene Luis en la mano, que es negro y plateado por dentro, que lo que se hace es ponerlo del revés. En vez de hacia la modelo, lo ponemos del revés para que la luz rebote y salga hacia ellas. Otro día, más adelante, veremos un montón de tipos de paraguas diferentes, cómo utilizarlos, cómo rebotar geles de color con ellos. Veremos un montón de opciones más, pero creo que se merece un vídeo extenso solo para el paraguas, porque es una de las cosas más económicas que hay y que os va a dar muchísimo juego a la hora de iluminar. Tengo que ser sincera, yo no los utilizo demasiado. Para lo que más lo utilizo es para rebotar los geles de color, porque sí que queda mucho más bonito que directamente con la cazoleta, pero sale un poco más suave y con el color muy intenso. Entonces, pues ahora vamos a ver cómo queda. Bien, vais a ver que queda un poquito de sombra, es normal, no es una luz tan suave como la de la ventana y además lo tengo puesto un poquito de cenital desde arriba, entonces la sombra se proyecta de una forma diferente. Eso también es ir probando, viendo cómo os gusta más. A mí el paraguas, por lo general, me gusta bastante cenital, pero esto es cuestión de gustos y me gusta apoyarlo también con un reflector, pero en este caso vamos a hacerlo así, tal cual sale. El último modificador que vamos a ver hoy es la ventana lineal, una de las ventanas que a mí me gusta más para hacer la luz de contra, porque queda una luz de contra marcadita, pero muy suave, y me gusta mucho pues para hacer fotomontaje, iluminación cruzada, ese tipo de luces incluso para iluminar desde arriba. Me gusta mucho estar en claro. Entonces hoy la vamos a ver como luz principal para que veáis otra opción diferente y también queda muy chulo, que pasa que entra muy lateral, porque hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar a las modelos, pero no las pueden girar para el lado contrario, porque ya no le va a entrar la luz a la cara y va a quedar un poco raro. Entonces a la hora de trabajar con ella nos limita un poquito más que la autogonal que vimos al principio, pero sigue siendo mucho más suave que los otros modificadores que hemos visto hasta este momento. Me despido, pero antes os quiero comentar una cosita, muy importante. Todo eso que hemos visto lo voy a apoyar con una entrada en el blog de mi página web, que os pondré aquí abajo, para que podáis ver las fotos, no solo aquí en este paso así tan rápido, sino que las podáis ver ahí, así mismo sin retoque, tal cual lo que acabáis de ver, y podéis comparar directamente el efecto de cada modificador que hemos utilizado. También van a ir los créditos, las páginas de ella, para que las podáis localizar, y nada, os pido que si os ha gustado le deis un like, que os suscribáis si os ha gustado muchísimo, y nos vemos en el próximo. Muchos besotes. Chao, chao, chicas. ¿En serio? ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!